La princesa y la alberja. Había una vez un príncipe que quería encontrar una princesa, pero una princesa de verdad. Viajó por todo el mundo buscando una, pero siempre algún defecto les encontraba. Princesas había muchas, pero a él le resultaba muy difícil tener la absoluta certeza de que eran auténticas. Siempre había algo en ellas que no estaba del todo bien. Finalmente, el príncipe regresó a su casa muy triste porque estaba desesperado por encontrar a una princesa de verdad. Una noche estalló una terrible tormenta. Había rayos y truenos y la lluvia caía cántaros. Era realmente una noche espantosa. En mitad de la tormenta, alguien llamó a las puertas de la ciudad y el viejo rey ordenó que las puertas fueran abiertas.